Soldados, este 9 de septiembre cumplimos un año con las guías de Battlefront y para conmemorar esta ocasión estoy sorteando uno de mis cascos y este puede ser tuyo, lo único que debes hacer es suscribirte al canal, darle like al video y dejar en los comentarios quiero ser reclutado por Legión 213, no importa en que parte del mundo estés, este casco puede ser tuyo. Así que no dudes en participar ya que no cuesta nada y puedes ganar este maravilloso casco y ser parte de la Legión más poderosa de la galaxia. Soldados de Legión 213, bienvenidos a una nueva sección para el canal, donde haremos conteos sobre diferentes aspectos de la saga de Star Wars, aquí veremos temas variados desde videojuegos hasta películas, cómics, etc. Así que si quieren dar ideas para tops de Star Wars déjenlo en la caja de comentarios. En esta ocasión hablaremos de 7 videojuegos que todo fan de Star Wars debe de jugar al menos una vez en su vida. Esta saga se ha caracterizado por tener grandes juegos o juegos muy malos, pero nos centraremos en aquellos que pueden dejar una bella marca a un fan o pueden atraer a otros a esta bella saga. Vamos a comenzar con un videojuego tranquilo, el Jedi Academy. Este es un juego que salió ahí por el año 2003 por la desarrolladora Raven Software, donde narra los eventos posteriores a la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Obviamente este juego se le considera totalmente parte del universo expandido y lo coloco en este puesto por varias razones. La primera, y creo que es la más importante, es que es un juego con una libertad enorme, ya que tienes diferentes formas de personalizar a tu personaje desde la raza. Bueno, aunque aquí no hay mucho de donde escoger, pero también puedes escoger el color, el mango de tu sable de luz, el estilo, ya sea un sable 2 o al estilo Darth Maul, un sable doble. No solo eso, sino que conforme vayas avanzando con la historia, puedes ir escogiendo tu uso de la fuerza, ya sea recuperarte, que es de las más útiles, protegerte con un estilo de campo de fuerza de la fuerza, hasta sacar rayos, asfixiar a tus enemigos, muchas otras cosas. Esa libertad se agradece mucho, ya que aunque el juego se llame Jedi Academy o Academia Jedi, tú puedes elegir el uso de la fuerza. Si quieres ser un Sith completamente, puedes hacerlo sin problemas. La libertad que te da este juego es una que no hemos encontrado en muchos otros con temática de Star Wars, y creo que eso hace que sea tan disfrutable. Tengo que mencionar que en duelos de sable de luz, este juego es muy fluido y divertido, ya que tienes muchas formas de atacar y defenderte, y por lo mismo el modo multijugador es uno de sus lados más fuertes. Por otro lado, la historia comienza con un grupo de aspirantes a Jedi que viajan al templo, donde los espera Luke para entrenarlos. En el momento que aprendas las mecánicas básicas del juego, serás enviado a diferentes misiones. Obviamente las primeras misiones serán muy sencillas, ya que eres tan solo un padawan, pero poco a poco te irás haciendo de renombre y podrás acceder a misiones de caballero Jedi. Ahí es donde se pone interesante y un poco difícil. En general es un juegazo con una jugabilidad muy divertida y una historia que te sumerge en el mundo expandido de Star Wars. Por el momento se encuentra en todas las plataformas y como plus especial, el Jedi Academy en la Nintendo Switch es el único que tiene jugador online. Así que aprovechen. Si eres fan de las naves del universo de Star Wars y de las batallas en el espacio, es necesario que juegues la franquicia de Rogue Squadron. Estos hicieron su debut en el año 1998 con la Nintendo 64. Sí, sé que es un juego viejo, pero es muy bueno para su época. Este se centra en misiones que a la fecha ya no son canon, pero que van de la mano con la era de la trilogía original. Tú serás Wedge Antilles, uno de los mejores pilotos de la rebelión. Este juego es muy parecido a las mecánicas de Star Fox y no me sorprendería que estuviera inspirado en este mismo. Rogue Squadron es un muy buen título. Las misiones son complicadas y el manejo de la nave requiere tiempo y práctica. Pero una vez que te hayas acostumbrado a los controles, será cuando podrás disfrutar la experiencia completa. Eso sí, si quieres un juego mejorado o un poco más actual, te recomiendo el Rogue Squadron Rogue Leader. Esta es la secuela y créanme que es la mejor versión de la franquicia. Aquí podrás jugar misiones que se encuentran relacionadas totalmente con todas las batallas espaciales que vemos a lo largo de la trilogía original. Con decirles que la primera misión es destruir la estrella de la muerte. Así nada más. Las naves que tendrás disponibles son la X-Wing, la A-Wing, la B-Wing, la Y-Wing y hasta la Millennium Falcon de Han Solo. Y no solo eso, ya que si buscas por internet los códigos del juego, puedes llegar a desbloquear las casas de Naboo. Y créanme que son muy muy buenas. En general, esta secuela tiene un ritmo muy bueno, ya que todas las misiones tienen mucha acción y son muy complejas. Además de que si quieres sacar una medalla de oro en todos los niveles, vas a sufrir un poco. Créeme que te lo digo por experiencia. En general, si quieres hacerte una idea de cómo va a ser la jugabilidad de Star Wars Squadrons que se viene en octubre, tienes que probar este título. Desafortunadamente, este juego no se encuentra en ninguna consola. Y creo que la única manera de poderlo conseguir es jugarlo en emulador o comprarlo en Steam. Así que si eres parte de la PC Master Race o tienes una computadora decente, podrás correrlo sin muchas dificultades. Esa es una ventaja, que sea un juego tan viejo. Obviamente no podíamos dejar afuera a una de las mejores franquicias de videojuegos de Star Wars. Es más, igualmente en octubre del 2020 viene la versión más completa de todas. Me refiero a Star Wars Lego. Desde mi punto de vista, los juegos de Lego en general son lo que son gracias a sus versiones de Star Wars. Son simplemente maravillosos. Star Wars Lego es un estilo plataformero 3D con mecánicas de resolución de acertijos. Es una combinación extraña que, si se le añade una estética básica pero muy agradable, hacen de este título uno muy disfrutable. Si juegas lo que hasta el momento es la versión más completa, el Star Wars la saga completa, podrás jugar lo que son las eras de las precuelas y la trilogía original. Digamos que este título es la que más contenido y personajes icónicos tiene. Obviamente existen muchas versiones como la que está basada en la serie de Clone Wars o la que está basada en la película del Despertar de la Fuerza. Pero no considero que sean tan buenas como Star Wars la saga completa. Este juego es muy disfrutable ya que sus controles son muy sencillos y no te castiga mucho por morir. Además de contar con un gran valor de rejugabilidad para poder desbloquear a todos los personajes y lograr pasar los niveles al 100%. Si me lo preguntan, considero que una de las razones por las cuales Star Wars Lego es muy querido por la comunidad en general es porque hasta cierto punto explota una característica muy común entre los fans de la saga. La cual es ser coleccionista. Así que lograr desbloquear a todos los personajes da cierta satisfacción. Es un juego muy recomendable y gracias a la gran variedad de títulos que tiene, es muy fácil de poderlo jugar en cualquier consola. En este puesto se encuentra un juego reciente, Star Wars Jedi Fallen Order. Este es un juego de acción con mecánicas inspiradas hasta cierto punto en la saga Dark Souls. Pero obviamente sin ser tan difícil. Este título está adaptado en la época de la purga de los Jedi, entre el episodio 3 y el 4. Por lo mismo veremos una mezcla rara entre precuelas y trilogía original, pero muy interesante. El personaje principal se llama Cal Ketsis, un padawan que se oculta en las sombras para no ser asesinado por los inquisidores de Vader. Por lo mismo vivirás en carne propia el crecimiento que tuvo que pasar este Jedi para mantenerse con vida en estos tiempos tan oscuros. Desde mi punto de vista la historia es magnífica. Por un lado tiene una gran construcción de personajes y logran hacer que empatices con ellos. Al mismo tiempo podrás ver a mayor profundidad el defecto que tuvo la Orden 66 en los Jedi que lograron sobrevivir. Por otro lado siento que este título logra mejorar la concepción de los inquisidores. Ya no son los ridículos personajes que vuelan haciendo girar sus espadas de ellos, sino que aquí realmente se sienten como una amenaza digna de ser temida por un joven padawan. Durante todo el juego sentirás una sensación de que el imperio está pisándote los talones y que te encuentras en un entorno muy hostil, lo que te obligará a mejorar tus reflejos y habilidades para terminarlo. Ese es un gran punto a su favor. Creo que Jedi Fallen Order complementa muy bien la saga de Star Wars y podríamos decir que su narrativa es mucho mejor que otras cosas que han hecho desde que Disney es dueño de la franquicia. Así que si eres fan de la saga te recomiendo que le des una checada a este juego. Ya estamos en puestos dignos de ser considerados realeza entre todos los juegos de Star Wars y comenzaremos con mi favorito, Star Wars Republic Commando. Este es un shooter en primera persona que está adaptada en las guerras clon. No solo serás parte de un grupo de soldados élite llamado Clones Commando, sino que serás el jefe, lo que te permite dar instrucciones a lo largo de las campañas para sobrepasar cualquier tipo de problema. Este juego es muy interesante, ya que primero que nada podrás conocer el punto de vista de un soldado frente a la guerra, sus relaciones con sus semejantes y sus pensamientos hacia sus superiores o enemigos. Tiene una gran historia, ya que a pesar de que las misiones parecieran genéricas, estas mismas hacen que puedas involucrarte con tu equipo y sobre todo con la filosofía de un buen soldado de la república. Obviamente verás muchos huevos de pasco a lo largo de la historia y a pesar de contar con pocas misiones, estas son muy largas y sobre todo muy complicadas, así que vete preparando para sufrir mientras disfrutas de este gran juego. Si no lo has jugado, te recomiendo muchísimo que lo hagas, ya que podrás disfrutar de un juego que te marcará como fan de Star Wars. Además de que a lo largo de todo el juego vas a estar escuchando la voz del mismísimo Tamuera Morrison que le estará dando vida a tu personaje. No se puede pedir más para un juego. La medalla de bronce para sorpresa de todos queda la franquicia más viva de Star Wars hasta el momento. Battlefront. Podríamos decir que hay un antes y un después en la historia de los videojuegos de la saga con este título. Todo comenzó en el año 2004 con Star Wars Battlefront, así nada más. Este es un shooter en primera y tercera persona el cual te colocará en las batallas más icónicas de la saga. Este título fue muy bien recibido por toda la comunidad gracias a que por primera vez en nuestras vidas podíamos experimentar en carne propia una batalla a gran escala en el universo de Star Wars. Gracias al éxito que tuvo el primer juego pudimos ver una secuela en el 2005 y oh que secuela señores Battlefront 2 Este título agregaba un modo historia muy interesante en el cual podemos vivir el cambio de los Clone Troopers a Stormtroopers y todo lo que conlleva ese cambio. Además de que se mejoró la jugabilidad se agregaron nuevos mapas la posibilidad de jugar con un héroe mejora la inteligencia artificial hay batallas en el espacio modo de batalla entre puros héroes muchas, muchas otras cosas más. Esta secuela es una de las joyas más amadas por la comunidad en general. Tuvieron que pasar 10 años para que esta franquicia reviviera pero con otros desarrolladores y bajo el mando de EA y en consecuencia tuvimos dos juegos más que se llaman de la misma forma. Ambos títulos mejoraron las mecánicas y agregaron nuevas a esta gran franquicia hasta llegar con lo que tenemos ahora. En lo personal puedo decirles que en estos momentos Battlefront 2 del 2017 es un título que merece ser reconocido como uno de los mejores videojuegos de Star Wars en la historia. Kotor Knights of the Old Republic o Caballeros de la Antigua República es un juego que salió en el 2003 por la famosa desarrolladora Bioware. Es un RPG que se ubica 4.000 años antes de los eventos de las películas y narran la historia de los conflictos entre la República Galáctica y el Imperio Sith. Este videojuego se queda con el primer puesto dado que la historia que narra es una de las más profundas que existen en el mundo de videojuegos de Star Wars. Aquí tendrás la completa libertad de escoger tu camino hacia la fuerza. No solo eso sino que cada una de las decisiones que tomes tendrá un impacto en la historia y en los personajes que te acompañan. Al ser un título RPG se necesita un poco de tiempo entender las mecánicas del juego sobre todo el daño de las armas la armadura y ese tipo de cosas. Pero una vez que entiendas aunque sea un poco las mecánicas del juego vas a divertirte muchísimo con la historia. Este título te hará sentir como si fueras parte de una película pero mucho mejor ya que tú vas a ir creando la historia que más te guste. Por lo mismo siempre que lo vuelvas a jugar será una experiencia totalmente diferente. Ahora esta franquicia tiene una segunda parte se llama Kotor Sith Lords o Señores Sith y déjenme decirles que este mejora todos los problemas del juego anterior brindándote una experiencia aún más gratificante. Eso sí para aquellos fans que se sienten vacíos gracias al contenido que ha presentado Disney en estos momentos les aseguro que podrán disfrutar mucho de estos títulos. Creo que este es el punto más fuerte del juego que puede demostrar que la saga tiene muchas historias muy interesantes por explorar sin la necesidad de que exista un Skywalker. Así que Lucasfilms si quieres hacer las cosas bien ¡inspírate! en el pasado para crear un buen futuro. En fin si quieres probar qué tan intensa es la fuerza en ti presiona el botón de like si lo logras significa que la fuerza te acompaña y si no te recomiendo que sigas viendo más videos de Legión 213 puede que te ayude a que la fuerza esté contigo. Antes de irme quiero agradecer como siempre el apoyo de las fuerzas especiales de Patreon gracias por confiar en Legión 213 yo me despido les habló su comandante Alfred y recuerden que la fuerza los acompaña se me despido de la fuerza de la fuerza